5 días a 5 días del evento y nos dicen que no podemos hacerlo. Una persona que admires. Puedo decir el venezolano. Llevo 20 años con Vábala, por cierto. Bastante tiempo teniendo. Amigas y amigos, bienvenidos a Deportes for Good. Tengo el honor y el gusto de tener a Juniel Querecuto, pelotero de Grandes Ligas de Cardenal Gelara. Juniel, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a ti, de verdad. Gracias por la entrevista. Bueno, mucha gente no sabe que no nos conocemos. Es la primera vez que nos estamos conociendo aquí. Pero, mira, contento, verdad, contento por la entrevista, por la oportunidad que me estás dando aquí para hablar un poquito de mi vida y, bueno, conocer un poquito de Juniel Querecuto. Claro que sí, seguro. Tienes 27 años, campo corto de Cardenal Gelara, actualmente con la organización de Arizona. Y, nada, eso quería empezar un poquito. Cuéntanos, tu padre, beisbolista también muy conocido, y ¿cómo fue tu inicio en el profesional? Sí, mira, en el profesional, a los 15 años. Empecé 15 años, firmé, yo firmé en el 2015, en el 2008, con la organización de Cardenal Gelara, que gracias a Dios me dieron la oportunidad de ser el campo corto de ese equipo en la actualidad, en los años actuales, como estamos ahorita. Fue mi primer año, fue mi primer año de carrera profesional, como pelotero profesional. Ahí fue donde yo empecé a hacerme pelotero. Al siguiente año firmo con la gente de los Rays, ya para jugar aquí en los Estados Unidos. Y, bueno, de ahí para adelante, hasta el sol de hoy, gracias a Dios hemos tenido una carrera bastante exitosa. De verdad que sí. Bueno, seguro. Cinco años en Venezuela, promedio de por vida de 321. Habla muy bien de lo que han sido tus números en Venezuela. Correcto, correcto. Sí, sí. Luego, en el 2016, tienes la oportunidad con Tampa de hacer ese gran debut en Grandes Ligas. Cuéntanos cómo viviste esa experiencia. Sí, mira, una experiencia muy bonita. Era algo que no me lo creía. Al principio, cuando me dan la noticia que me llaman, yo, mira, quedé en show. Yo estaba en Grandes Ligas los días que me llamaron y yo aún no podía creérmelo. O sea, no podía creer que todavía estaba allí. Claro, ¿cómo fue esa...? ¿Dónde estabas cuando te llamaron? ¿Cómo fue eso? Si nos puedes contar ahí. Mira, yo estaba en Venezuela. Yo estaba en Venezuela. Recuerdo que la temporada de Liga Menor termina el 6 de septiembre. Viajo el 10 de septiembre a Venezuela. Y en esos días, ya cuando llego a Venezuela, a los 5 o 6 días, decido por operarme en mis cordales porque me estaba empezando a molestar y todo eso y decido operarme. Le digo a mi esposa, bueno, mi amor, me voy a operar. Para que no me choque ninguna... Para no perder juego, porque yo soy demasiado fiebrúo. Para no perder juego en la temporada. Y así pueda estar con el equipo, pues, todo el tiempo. Claro. Ah, bueno, perfecto. Me iba a incorporar con la gente de Cardenales el 30 de septiembre, que eran ya las prácticas oficiales del equipo. Entonces iba a tomarme todos esos días para descansar y todo eso, pues nada. Y ponerme para las prácticas. Me saco las cordales y todo eso a los 3 días. 3 días cumplo año y después de ese cumpleaños recibo una llamada. Fue el 21 de septiembre que recibo la llamada en la mañana. La recibe mi papá de parte de Ronnie Blanco, gerente Escobo Internacional, Escobo Internacional de Tampá. Entonces le estaba dando la noticia, estaba hablando con él, mira que subimos a Juniel, que va para Grandes Ligas, siente orgulloso y eso, y yo durmiendo. Era las 7 de la mañana. 7 de la mañana y yo pegado en esa sábana. Y mi papá, mira, párate, párate, que te vas para Grandes Ligas. Y yo, ¿se me parece para dónde? No, déjame quieto, chamo, que estoy durmiendo y me van a acordar. Y me dice, no, no, párate, párate, que te vas para Grandes Ligas. Aquí te lo paso, Ronnie. Y cuando yo hablo con el señor Ronnie, efectivo, me dice, mira que eres, de verdad estamos muy orgullosos de ti, de verdad estamos contentos porque eres el primer venezolano franquicia que llega con el agente de Tampa a Grandes Ligas. Yo, wow. Yo, bueno, gloria a Dios. Sí, sí, así que vístete, olvídate de las cordales, que te espero mañana aquí, me dice. Y yo, bueno, esa tarde, esa tarde yo voy acá a la doctora y le comento la situación. Mira, doctora, este, ¿sabe que, bueno, voy a, necesito viajar a Estados Unidos, necesito por cosas de trabajo y, bueno, necesito, y tú sabes que con puntos tú no puedes hacer fuerza porque supuestamente te puede pasar algo. Entonces yo tenía puntos en mis cordales y yo le digo, bueno, doctora, yo, bueno, tengo mis puntos ahí, pero yo, no, bueno, trata de no hacer fuerza. Y yo, bueno, doctora, me va a disculpar, pero yo, y trata de llevar no sol. Me dice, bueno, doctora, me va a disculpar, pero yo, yo ahí si no la puedo apoyar, ya el dolor ya se me quitó y todo eso. Y llego allá a la gente, llego con la gente de Tampa, lo primero que hice fue decirle al trainer, dije, mira, este, tengo las cordales, todavía tengo los puntos, me tocaba quitarmelo un sábado y recuerdo que me llaman un martes. Oh, wow. Viajo, viajo el, el, el miércoles, sí, me llamo el martes, viajo el miércoles y debuto un jueves. Y ahí fue cuando, cuando, gracias a Dios, bueno, se me cumplió mi sueño de ser Grandes Ligues, bueno, hasta, no hemos, no hemos, no hemos subido nuevamente, pero bueno, todavía, todavía el trabajo intacto está ahí, y bueno, esperando la oportunidad nuevamente. Seguro que sí, bueno, te convertiste en el venezolano 359 en la historia de llegar a Grandes Ligas y, y háblanos de ese primer hit que fue un triple y, 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 y solo tú y, y Pirela, han sido los únicos venezolanos en dar triple en ese primer hit de Grandes Ligas. Sí, mira, este, los primeros turnos estaba ansioso, ¿sabes? Primer turno en Grandes Ligas y todo eso, y, yo quería, quería dar ese hit, ¿me entiendes? Porque esa era la sensación de uno como primer turno en Grandes Ligas de querer dar el hit. Bueno, recuerdo que me partieron el bate y yo, bueno, Dios mío, tengo que ponerme a todo, no tengo que ponerme a todo. Ese juego me fui yo de tres nada. Ok. Vine, yo vine a dar el hit en el tercer juego, si mal no recuerdo. Tercer o cuarto juego que fue contra, contra la gente de Chicago Wayside. Ya llevaba de tres nada en ese día y yo, bueno, Dios mío, ¿y entonces qué pasa? Hasta que por fin le dije, mira, ¿es ahora o nunca? Y, bueno, me lanzó el pichado ahí y le hice así y la metí para allá entre dos. Ahí fue cuando me di el triple y me empujé dos. Exacto, claro que sí. Y fue un triple que impulsaste dos carreras, tal cual, ¿no? Sí, di triple, empujé dos, empujé esas dos carreras y anoto en ese mismo inning con un rolling a primera de Cody Dickerson. Cuando él da rolling, me embalé yo pajón. Claro, de una con todo, qué bueno, qué bueno. En Venezuela, aparte de tus buenas temporadas que has tenido, fuiste campeón por primera vez como refuerzo de los Tigres de Aragua en el 2016. Correcto. Tu defensa en esa final, vi unas jugadas increíbles que ayudaron mucho a salvar por lo menos dos o tres juegos de esa final. ¿Qué has hecho, mijo? Total. ¿Esa experiencia de refuerzo? Ajá. Dime, dime. Recuerdo que ese primer año todo el mundo hablaba, todo el mundo hablaba de mira, que tú vas a ser el novatos del año, que esto, que cómo te sientes si llegas a ser el novatos del año y mira, lo que yo le respondía era mira, yo no estoy pendiente que si voy a romper un récord, que si esto, yo solamente quiero tratar a ayudar a mi equipo a ganar y buscar ese campeonato. Es lo que yo siempre he dicho cuando me hablan al respecto a mira, que empastaste a fulanito. Yo, mira, ni idea. De verdad, porque yo no estoy pendiente de los numeritos. Antes sí tenía esa inmadurez de que siempre, cuando estaba en la liga menor, en la más baja, cada vez que jugaba me metía en el internet y buscaba mis números. Yo decía, bueno, 260. Entonces bajaba, me iba de 4-9 y me iba para el internet otra vez esa misma noche. 2-50, bajé, ya bajé. Entonces eran cosas que me metían en la cabeza que no me hacían como que avanzar, ¿me entiendes? Porque iba a ser mágico y todas esas cosas. Pero no, mira, la experiencia que he agarrado en Venezuela ha sido fenomenal, ha sido increíble. De verdad que sí, no solamente la experiencia, sino con la ayuda, por lo menos, mi papá, que siempre estaba ahí, con la ayuda de todos los coaches que me han ayudado, Cesar Isturi, ¿me entiendes? Cesar Isturi, José Moreno que también estuvo, fue nuestro manager, Luis Dorante que fue mi primer manager en Venezuela, ¿me entiendes? En el veo profesional, pero mi primer manager fue Alirio Colmenares en La Paralela, recalcando eso que fue en el 2008. Pero de verdad ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia muy bonita. Jamás pensé, jamás pensé vestir dos camisas en un mismo año, ¿me entiendes? Cardenales, después iba para Los Graos, después Los Graos para Los Tigres, ¿me entiendes? Pero algo demasiado, algo muy bonito, ¿verdad que sí? Y en la 2018-2019 se te da la oportunidad de ser campeón con tu equipo, con tu equipo de toda la vida, los Cardenales, y no solo eso, sino que fuiste el más valioso de la final. Sí, sí, o sea, es como quien dice, la tercera, la vencida. Ya veríamos con esa espinita de esos últimos años que quedando de segundo, porque los segundos nadie los ve. Claro. Segundo lugar, nadie los ve. ¿Me entiendes? Así tú hayas ido subcampeón siete mil veces, el subcampeón no lo ves. Entonces, no, mira, bueno, después de lo ocurrido con nuestros compañeros que en paz descanse, mira, eso fue una, yo digo que esa fue una de las razones por la cual Cardenales nunca se rindió ese año, ¿me entiendes? Eso te sirvió de inspiración. Bastante, bastante, bastante. Recuerdo que después de los tres días de luto que se suspendieron esos juegos por los tres días, cuando regresamos, recuerdo que ese juego lo ganamos dejando en el terreno a Tiburones de la Guaira. Ok. Dejando a Tiburones de la Guaira, recuerdo que fue Henry Urrutia y recuerdo que él también estaba pasando por un momento, por un momento alguien de de su familia, le había notificado que tenía cáncer. Entonces fue algo, 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 algo duro en el momento, pero algo que también lo lo inspiró a él a buscar ese, ese juego, ¿no? Y bueno, ese campeonato que gracias a Dios se dio, y bueno, y el año pasado, bueno, también que no estuve, pero... Si no pudiste jugar, exacto. Sí, pero no, de verdad que estos dos últimos años que el equipo ha quedado campeón han sido, han sido los mejores no tanto para nosotros, sino para la fanaticada de Cardenales, que mira, cómo han batallado para esperar ese campeonato de tanto, después, imagínate, casi 20 años creo yo que no hubiéramos quedado campeones, pero bueno, seguro que sí. Seguro que sí. Y te pregunto, este año, obviamente, todo es incierto, pero si hay béisbol en Venezuela, ¿tienes pensado venir para buscar ese tricampeonato con Lara? ¿Te gustaría? ¿Está en tus planes? Mira, de seguro, yo desde el primer día, yo le dije al Chato, al Chato del gerente deportivo, le digo, mira Chato, desde el día uno voy para allá. Bueno, vamos a ver, porque se están rumurando que supuestamente no hay, que sí hay, vamos, esperemos que todo, todo vuelva a la normalidad y bueno, puede haber pelota allá en caso de que no haya aquí, yo desde el día uno que recuto hasta allá. Está bien, bueno, será bueno porque el nivel de la liga va a subir, obviamente, con tantos peloteros de afuera, seguro. Sí, y la mayoría están contentos, bueno, contentos en el sentido de que si no se llega a jugar aquí, van a ir a jugar allá, ¿me entiendes? Entonces, después de tanto tiempo que no han jugado, cuatro, cinco, seis años, que los peloteros no han ido para allá, este sería un momento para que ellos también puedan disfrutar con sus familiares, gente que no han visto de hace mucho tiempo, bueno, tenerlos en este tiempo. Totalmente, y eso me lleva al tema de la actualidad, tu equipo actual es Arizona, tuviste dos, vienes de dos temporadas muy buenas en AAA, batiando sobre los 200, teniendo buenos años, empezaste muy bien el sprint training, llegó la pandemia, ¿qué sabes, qué crees tú que va a pasar con el béisbol este año? Mira, no sé, no sé qué pueda pasar porque, como te digo, no, como te lo dije ahorita, no sabemos qué negociaciones están haciendo los peloteros con la asociación de grandes ligas, no sabemos a qué acuerdos han estado llegando últimamente, lo que sí sabemos es que, supuestamente, bueno, para el mes de julio, bueno, puede haber ya, ya haber empezado la liga, ahora mismo está Arizona ardiendo, 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 no sé si los peloteros estarán de acuerdo, bueno, el sprint training, porque se va a hacer el sprint training, creo que dijeron por tres semanas, para que los peloteros vayan, vayan otra vez volviendo al ruedo, los pitchers vayan tomando sus brazos y todo eso, pero no sé, no sé porque ha estado demasiado caliente aquí, no sé si los peloteros decidan jugar con este clima que está candela. ¿Y tú sigues con Arizona y si por ejemplo en junio hay sprint training, te han dicho que vuelves al sprint training con ellos? Sí, sí, bueno, cuando pasa lo de la pandemia, gracias a Dios, a mí no me habían sacado el roster de invitación, aún estaba yo con el equipo en grandes ligas, se rumora que se suspende la liga menor, ¿verdad? pero aún estoy en la espera, ¿me entiendes? A mí no me han dicho nada, me han dicho que solamente que me mantenga entrenando y eso, porque no saben qué puede pasar, pueden que dejen un grupo aparte de lo que están en el 40-men, van a dejar un grupo y eso, por si acaso llegase a ocurrir algo arriba, un pelotero, lo que sea, bueno, ahí tenemos la opción. Sí, por ahí escuché que la expansión, el sprint training solo sería de 50 jugadores por las medidas del coronavirus, entonces obviamente eso limita un poco los cupos, porque el sprint training normalmente es más grande, ¿cierto? Exactamente, si expanden el roste, como dices, a 50, me imagino que serían 30 en el roste de grandes ligas y los otros 20, bueno, estarían, ¿me entiendes? Quizás a lo mejor se pueda jugar una triple A corta, digo yo, en tal caso, no sabemos, pues eso es yo especulando y diciendo, no, no hay nada contra eso. Claro, bueno, coño buenísimo, Juniel, y ojalá se pueda dar, ojalá vuelvas a las grandes ligas este año y también que vuelva el béisbol a Venezuela de alto nivel con, no solo contigo, sino con todos los peloteros que están afuera que por tantas razones, tantas restricciones, el año pasado no pudieron participar, esperamos eso y si lo quieren. Claro, claro que sí, bueno, ahí estamos, vamos a esperar que con el favor de Dios pase todo esto y bueno, volvamos otra vez a la normalidad. Amén, seguro que sí. Juniel, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, la verdad, como hablamos al principio, la gente sabe quién eres, pero le encantará conocer tu actualidad, saber que estás bien, saber que te mantienes activo y que estás preparado para lo que sea y te deseo mucho éxito, no solo este año, sino todo lo que queda de carrera, te doy la palabra para que te despidas. No, seguro, seguro, mira, de verdad, gracias por la oportunidad, bueno, por conocernos y todo eso y bueno, darle, darle esta pequeña historia a la gente que a lo mejor no nos conoce personalmente, pero bueno, aquí gracias a Dios por las redes y todas estas cosas que están pasando, han conocido bastante, bastante gente y bueno, nos hemos dado a conocer, de verdad, un saludo y bueno, muchas bendiciones, gracias por tu tiempo nuevamente, bueno, esperemos compartir en otra oportunidad. Seguro que sí, gracias, Daniel. Dale, mi mano. Datos curiosos con Juniel Querecuto, a ver, creciendo, ¿cuál era tu equipo favorito de béisbol en Venezuela? Cardenales. Siempre fue Cardenales, muy bien, muy bien. Ha sido utility, o sea, en Venezuela ha jugado más y ahora esto, pero también ha jugado segunda, tercera, pero tu posición favorita es? El señor. El señor, perfecto. El señor de todo. Cuando estabas, chamo, ¿cuál era tu jugador favorito, el que querías imitar, el que seguías? Mira, siempre, mi jugador favorito siempre ha sido José Reyes. Ok. Siempre, 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 siempre. Mira, la manera como que juega ese tipo es increíble, de verdad que sí, siempre. Perfecto. Y en la actualidad, si tuvieras que escoger un jugador de grandes ligas que te gusta, que admiras, ¿quién sería? Wow. Hay mucho, hay mucho que, que me quitaría el sombrero por, por, por su carrera, primeramente por su carrera, por, por su desempeño, todas esas cosas. Mira, yo diría que, wow. está difícil, está difícil, ahí a pensar. Sí, sí, Nómbrame uno, nómbrame uno ahí, que. Está, está difícil, está difícil esa, está difícil esa. Si quieres, no nombres un venezolano. Mira, yo digo que, bueno, yo diría, yo diría, yo diría, eh, wow. Mira, Javier Baez, Javier Baez, Rona Lacuña, ¿me entiendes? ¿Seguro? Entre otros ahí. Está bien. ¿Cuál es el momento más importante de tu carrera hasta ahora? ¿El momento más importante? Sí. Mira, el momento más importante de mi carrera, el día que debuté en Grandes Ligas. Perfecto. El día, sí, el día que debuté en Grandes Ligas, y bueno, y cuando quedé campeón con Cardenales. Está bien, está bien. Perfecto. Ok, una persona que admires en el mundo. Mi esposa. Mi esposa, mi esposa, mi papá, mi mamá. Está bien. Sí, sí, personal. Y, ¿un lugar favorito en el mundo? Si tuvieras que escoger. ¿Lugar favorito? Sí. La playa. La playa. ¿Cuál en Venezuela? ¿Cuál en Venezuela? La playa, la playa. Mira, yo compartí, bueno, fui, estuve, estuve como unas dos semanas, no, no, no mucho, como, sí, como una semana. Estuve en los rock, me gustó. Ok. Pero no es nada mejor como la, como tu caca. Tu caca. Está bien. Tu caca. Seguro que sí. Está bien. Estos fueron Datos Curiosos con Juniel Querecuto. Gracias, Juniel. Dale, mi hermano. Gracias a todos por su sintonía. Ese fue Juniel Querecuto de los Cardenales El Ara. No olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. Ahora nos vamos a Texas con un ex Copa Davis, ex capitán de Fed Cup de Venezuela. No se lo pueden perder. Y recuerden, pa'lante, pa' allá.